Compartan Nosotros andamos tomando pura aguita Pura aguita Compartan todos ustedes Solo pueden, vamos a enviar Anoche, anoche salí contigo chiquito Dicen Pura aguita Pura aguita Pola aguita Anoche, soñé contigo Anoche soñé feliz, soñaba que me besaba, ay que feliz me ha sentido. La noche se me hizo cortar y el sol pronto apareció y de aquel regreso de anoche todo el recuerdo quedó. Pero qué bonito, pero qué bonito, más bonito amor Es lo que yo siento, es lo que yo siento en mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito, yo quiero un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche te voy a soñar Anoche soñé contigo, anoche soñé feliz Soñaba que me gustaba, ay qué feliz de ti Anoche soñé contigo, anoche soñé contigo, anoche soñé contigo, anoche soñé contigo Pero qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito amor Es lo que yo siento, es lo que yo siento en mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito, yo quiero un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche te voy a soñar